Indeterminación. Espectral. Infinito. Dejar actuar al tiempo. Es la muestra que la Fundación Telefónica exhibió en conmemoración a los 100 años del nacimiento del famoso compositor y teórico musical John Cage. Esta fue una exposición colectiva curada por Luis Alvarado, que convocó a artistas peruanos y sus realizaciones abiertas dentro de las artes sonoras y visuales. Entre los participantes estuvieron Juan Salas, Nicolás Lamas, Juan Diego Tobalina, Janine Soni, Rodrigo de Arteano, Berenice Díaz, Marco Massino, Daniel Jacobi y Miguel López. Gracias por ver el video.